Clubes de motociclistas rodaron esta mañana de la fuente de las ocho regiones con destino al Palacio de Gobierno para entregar un documento al Ejecutivo y manifestar su rechazo contra el excesivo cobro de verificación para este tipo de unidad. El día de hoy en Oaxaca nos quieren implementar este cobro, imponernos este cobro de manera ocurrente, le decimos ocurrente ¿por qué? Porque al inicio del año estuvieron cobrando un monto similar al de los vehículos, 480 pesos, después estuvieron cobrando 300 y tantos pesos, hasta llegar ahorita a la cantidad de 178 pesos. O sea, es una ocurrencia por parte de la Secretaría de Finanzas esta imposición de la verificación y como lo decimos en el documento, no existe la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo este servicio. Dicho documento establece que este tipo de protocolo que el gobierno ha implementado solo es un acto de recaudación contra el fondo electoral que no tiene sustento jurídico, porque ni en México existe un equipo para hacer una verificación a estas unidades de motor. O sea, esto en vez de estar cuidando el medio ambiente o justificarlo de alguna manera, lo que están haciendo es engañando a la gente con nuevos impuestos en un año electoral, hay que decirlo puntualmente. Ante esta situación, exigieron al Ejecutivo detener la cacería contra los motociclistas y que se anule el cobro de impuestos a este vehículo, que insistieron, no tiene razón de ser. Los motociclistas pidieron una mesa de diálogo con las autoridades, sobre todo con el gobernador Alejandro Murat, y anunciaron más movilizaciones hasta lograrlo. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.